Vamos a conocer a las cinco candidatas a reina de la parroquia La Asunción. Ellas han tenido la amabilidad de visitarnos y en estos instantes vamos a conocerlas, a todas y cada una de ellas. Vamos a enumerar, tenemos a Caterine Narváez, también tenemos a Yadira Chacha, a Daniela Yunga, a Janet Tirado y a Jennifer Rodas. Ellas son las cinco candidatas que estarán este día sábado participando para una de ellas ser la reina de la Asunción. Vamos a conocer en primer lugar a la primera candidata, vamos luego en estos instantes. Les recordamos que son por los 162 años de parroquialización. Vamos, tenemos ya a la primera candidata en sus pantallas. Muy buenas noches con todos, yo me llamo Caterine Narváez, represento a la comunidad de Cochaloma. Bueno, desearías… Caterine, el torneo, ¿cuándo se va a desarrollar? La elección de la reina, ¿cuándo se va a desarrollar? El sábado 7 de septiembre. Sábado 6 de septiembre. 6 de septiembre. ¿A partir de qué hora? Desde las 8 de la noche, en el mercado de la parroquia. Ya la invitación a las personas a que les apoyen y a que asistan a vernos. Bueno, les invito a… A que acudan, no. A que asistan. Bueno, ha sido Caterine Narváez, como manifestaba, ella representa a la comunidad de Cochaloma. Vamos inmediatamente a conocer a la siguiente candidata. Va a ser ella misma quien se presente y le tenemos ya en sus pantallas. Buenas noches con todos. Mi nombre es Yadira Chacha. Tengo 15 años y represento a la comunidad de Moisés. Y quiero hacerles una invitación a todos para que esa noche estén todos presentes ahí. Gracias. Muy bien, gracias a Yadira Chacha. Representa a la comunidad de Moisés, nos ha manifestado. Vamos inmediatamente con la siguiente candidata. Se trata de… Muy buenas noches, publicatoria y evidente. Mi nombre es Daniela Yunga, tengo 16 años. Represento a la comunidad de Rumiloma. Les invito a todos ustedes a las festividades de parroquialización, al torneo galante que se realiza el sábado 6 de septiembre, en el día igual la feria agropecuaria y el domingo a todos ustedes que asistan. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Daniela. Representa a la comunidad de Rumiloma. Inmediatamente vamos con la siguiente candidata. Ella es… Muy buenas noches, público televidente. Mi nombre es Janet Tirado. Represento a la comunidad de Santa Rosa. Bueno, el motivo del cual les hablo es para hacerles una cordial invitación al torneo galante que se realizará el sábado 7 de septiembre a las 8 de la noche en el mercado de la comunidad de Asunción. Bueno, agradecemos también a Janet Tirado. Janet Tirado, ella representa a la comunidad de Santa Rosa. Inmediatamente pasamos con la siguiente candidata. Se trata de… Buenas noches, público televidente. Mi nombre es Jennifer Nicole Rodas Guevore. Yo represento a la comunidad de San José. Les invito a todos ustedes al programa que va a ser la elección de la reina el 6 de septiembre en la noche. A las 8 tenemos la participación también del artista Wilmer Sotomayor. Les invito a todos ustedes para que participen del programa. Gracias. Bien, han sido las cinco candidatas que participan este próximo día sábado 6 de septiembre a partir de las 8 de la noche en el torneo galante en la cual se estará eligiendo a la reina, a la nueva reina de la parroquia de Asunción. Esto con motivo de los 162 años de parroquialización de esta importante parroquia del Cantón Girón, la más grande, obviamente, del Cantón Girón. Nosotros vamos a despedir a las señoritas, agradecer por su presencia aquí y esperamos que las personas todas acudan a apoyarles, a vivir una verdadera fiesta que se va a tener en los próximos días en la parroquia de la Asunción. Dentro de un instante más vamos a conversar también con el presidente de la Junta Parroquial, quien va a darnos mayores detalles sobre esta festividad. Gracias señoritas, les auguramos éxitos y estaremos por allí el fin de semana para también captar en las cámaras de Girón TV y Chabelo TV para toda la ciudadanía gironense, la ciudadanía de Santa Isabel, las secuencias de estas festividades. Regresamos en un instante con Mauricio Cajamarca. Gracias.